Vas a tener muchos huevos, tantos, que cualquier película que veas, te parecerá una película de huevos Luke, yo soy tu huevo ¿Por qué no jugamos mejor una cascadita? Eso está muy alto ¡Ay! ¡Vamos! ¡Me volió! Ya no puedo más, me pesa mucho el niño, necesito tu ayuda ¡Me pesa mucho el huevo! ¡El huevo! ¡Un peludo! Yo soy su fan número uno Hay que irnos de aquí antes de que nos mate esta malvada lamecaras Pero ninguna película está hecha con tantos huevos como la nuestra De los creadores de Kai Kai Pofy Ami Yumi